Durante la inauguración del primer Congreso Nacional Materno-Infantil que se realizó en el Centro Universitario Los Belenes de la UAM, Edith Ruth Arismendi Jaimes, directora de la Facultad de Enfermería, afirmó que México ocupa el primer lugar en América Latina en embarazos no deseados en menores de edad y por ello la importancia de las campañas de prevención y difusión de los métodos anticonceptivos. Por otro lado, Cecilia Ponce Lira, egresada de esta unidad académica, explicó durante su conferencia Embarazo no Deseado que, de acuerdo a la incidencia en el país, los estados con mayor número de embarazos no deseados son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que Morelos está entre los primeros lugares de las entidades con menores casos. Le siguen la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro. La académica recordó que desde el año de 1973 México se convirtió en el segundo país de América Latina en instituir en su constitución el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada el número y espacio para tener hijos.